vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy tenemos vídeo especial porque hace muy poquitas horas ha saltado la noticia y han anunciado un nuevo formato para magic arena nadie lo vio venir nadie se lo esperaba y realmente parece que se han sacado completamente de la manga el formato se va a llamar intemporal es un formato realmente único y que bueno va a recordarnos bastante al vintage clásico al formato más amplio de magic de gathering solo que ambientado en magic arena va a ser un formato en el cual se van a poder jugar todas las cartas que existen en magic arena todas cualquiera de ellas que esté en magic arena se va a poder jugar y esto es por culpa vuestra esto es por culpa vuestra porque resulta que el evento que hicieron de histórico sin ningún tipo de prohibición tuvo una acogida tremenda por parte de la comunidad fue un gran éxito y han decidido basarse en él para realmente lanzar el formato supongo ya tenían la idea previamente concebida y querían testearlo con ese evento de histórico sin prohibiciones vamos a ver qué es lo que dicen y os comento porque hay matices vale esto que os acabo de decir hay que matizarlo hay que decir algunas pequeñas cositas primero nos comenta aquí dating set carga tu relámpago y ten a mano tu contrachizo porque hoy presentamos intemporal estas cartas relámpago o contrachizo eran cartas que existían en magic arena porque habían salido en algún tipo de producto suplementario como por ejemplo el archivo místico de strixhaven os acordáis o por ejemplo también aquí en las cavernas perdidas de ixalan en la última colección de magic también hay una serie de cartas que han traído del pasado que no son legales en ningún formato real de magic arena pero que bueno sí que se podían jugar en draft por ejemplo o que bueno las teníamos ahí para esos eventos especiales como el de histórico sin prohibiciones un nuevo formato de construido en el que se puede jugar con todas las cartas de magic de gadelin arena en este artículo explicaré por qué decidimos crear este formato bueno vamos a ir vamos a ir al grano vale aquí lo tenemos va a estar disponible a partir del 12 de diciembre o sea que nos queda una semanita para poder jugarlo y para qué hacer un formato nuevo y por qué ahora esto lo dicen básicamente pues porque hace poco más de un año lanzaron alquimia el formato alquimia que es el formato exclusivamente digital con cartas propias únicas exclusivamente digitales que no existen en físico y jamás existirán y bueno pues choca un poco que al poco tiempo saquen otro formato similar en otro formato exclusivamente digital como va a ser este y que ya os voy adelantando va a incluir las cartas exclusivamente digitales de alquimia y también las cartas reajustadas de alquimia así que ahora hablaremos un poquito más de ello pero bueno nos comenta el formato intemporal está pensado para albergar las cartas más poderosas de magica arena el desarrollo del juego hace que vayan acumulándose colecciones especialmente fuertes como los cuentos encantadores que os acabo de comentar hace un momento de las cavernas pérdidas de ixalan de las bueno perdón de la anterior de las tierras salvajes del drein y la recopilación del archivo místico de strixhaven es que he dicho las cavernas pérdidas de ixalan y quería decir las tierras salvajes del rey de la colección anterior más allá de sus respectivos formatos delimitado no existían o sea decir no se podían jugar esas cartas o sea las cartas del archivo místico y las cartas de los cuentos encantadores eran cartas que existían en magica arena pero que no eran legales en ningún formato era un poco extraño no bueno pues en este forma bueno dice aquí a continuación este formato utilizará todas las cartas de magica arena también esas y además algo de lo que hablaremos dentro de muy poco también va a incluir las fets lands que saldrán con la colección cans de tarqueer la colección cans de tarqueer tranquilos que no es una colección normal de magica arena es decir no es una colección que vaya a ser legal en estándar ya hablaremos de ella en un en un vídeo próximo porque es una colección que introducen pero para formatos antiguos vale ya hablaremos de ello cuando llegue el momento volamos un poquito hacia abajo como digo 12 de diciembre es la fecha no quedan ni una semana para que nazca un nuevo formato y os voy a decir una cosa si alguien está pensando otro formato más y ya fracasó alquimia para que sacan otro más que va a ser igual además porque también tiene cartas digitales os digo lo siguiente mientras que saquen formatos nuevos para probar si funcionan tampoco pasa nada que amplíen las posibilidades nunca debería ser un problema otra cosa sería que restringir en nuestras propias nuestras posibilidades por ejemplo dijese no por mañana quitamos estándar histórico y pioneer o sea explorador si quitas en formatos sí que os deberíais enfadar vale porque os restringe las posibilidades que tenéis pero un nuevo formato simplemente amplía las posibilidades que están dando la posibilidad de jugar de una nueva forma eso es bueno vale y además la culpa es vuestra como digo por haber tenido tanto éxito el formato de histórico sin prohibiciones que hubo hace unas semanas bueno es un formato no rotativo es decir que las cartas van a estar siempre permanentes las colecciones siempre van a ser legales nunca va a haber colecciones que salgan del formato o cartas que dejen de ser legales en el formato más de 60 cartas lo que es lo normal cualquier carta que tengas en magic arena vas a poder jugarla en este formato y también va a incluir las cartas digitales rebalanceadas es decir las cartas específicas de alquimia que estén rebalanceadas van a estar incluidas con su rebalance último más moderno y las cartas originales de papel que hayan existido previamente vale en papel formato físico quiero decir no vale pero y esta es la novedad más curiosa y más llamativa es la primera vez en la historia de magic que hay cartas restringidas a una sola copia por mazo siempre y cuando no pensemos en vintage vintage es el formato más grande de magic que existe en formato físico en el cual sí que hay una lista desde hace más de 25 años más de casi 30 años podríamos decir ya 30 años de cartas que están restringidas solamente una copia por ser demasiado poderosas como por ejemplo el famosísimo black lotus los moxes el ancestral récol las cartas más poderosas de la historia de magic en ese formato vintage que es el único en el cual son legales están restringidas a una única copia vale y es el único formato en el que ocurría eso esta es la primera vez en la historia de magic en casi 30 años que nace un formato nuevo en el cual hay cartas que están restringidas a una copia y esto porque lo hacen lo hacen porque quieren evocar quieren recordarnos a los jugadores digitales de magica arena lo que es la sensación de extremo poder cartas que están restringidas a una copia se pueden jugar pero están restringidas a una copia porque son demasiado buenas el canalizar es una de ellas el tutor demoníaco es otra de ellas y la artimaña de tíbal que es una carta que estuvo en estándar hace muy poquitos años hace tres años que salió en caldein y que en estándar bueno no es una carta que fuese demasiado buena pero rompía demasiado el juego y él sufrió prohibiciones en magic arena en todos los formatos y ahora vuelve a magic arena a ser legal por fin en algún formato y en este caso restringida a una sola copia en este formato que por cierto en inglés se va a llamar timeless intemporal en español timeless en inglés vale el formato va a ser totalmente competitivo es decir va a haber rankings al mejor de una partida al mejor de tres partidas va a haber también cola de juego no no ranqueada vamos a decir que las totalmente clasificatoria totalmente competitivo no como funcionará la carta de restringidas en magic arena la bueno las cartas de la lista de restringidas que estarán limitadas a una copia entre el mazo principal y el banquillo lógicamente no cuando una carta se añade a la lista de restringidas dándonos para entender que van que tienen pensado añadir más si es que hace falta y ya no sea legal en ningún otro en ningún otro formato los jugadores recibirán comodines por cada copia de ella que tengan en su colección aparte de la primera y nos explican el ejemplo si tienes cuatro copias de una carta y la restringen a una te devolverán tres comodines de acuerdo equivalentes a la realeza de esa carta siempre y cuando sea rara o mítica porque yo creo que con las infrecuentes y las comunes no lo hacen pero tampoco creo que vaya a pasar nada por eso no bueno efectivamente como dice aquí no habrá esto también tiene lógica con el nacimiento del propio formato no te van a devolver comodines por cartas como canalizar totodemoníaco y artemaña de etival porque no te las están digamos quitando no nos van a regalar una carta inicialmente que va a ser el timeless dragon el dragón intemporal no sé cómo se llama en español por cierto el dragón intemporal porque es una carta de modern y no le ha llegado ni siquiera yo a jugar nunca jamás en modem porque es a dragón imperecedero lo llamaron en español es una carta relativamente nueva y yo modem pues hace muchísimos años que no lo juego bueno pues nos van a regalar esta carta va a aparecer el 12 de diciembre en nuestros en nuestros correos vale que más cositas 12 de diciembre lanzamiento del nuevo formato del 12 al 14 de diciembre magic de mitad de semana usará el formato intemporal y tendrá un sobre extra de cans de tarquir ya hablaremos de cans de tarquir porque si no me equivoco sale también ese mismo 12 de diciembre vale y luego ya más adelante del 2 al 4 de febrero los jugadores podrán poner a prueba sus mazos y ganar sobres en un desafío de meta juego de intemporal bueno eso queda mucho ya lo veremos cuál es el futuro de intemporal esperemos que el futuro intemporal sea más exitoso que el de alquimia alquimia es un formato que no ha acabado de cuajar demasiado en magic arena yo creo que aquí en la cuestión va a ser la siguiente nadie estaba pidiendo este formato de acuerdo en todo caso la gente lo que pedía era poder jugar sin las cartas exclusivamente digitales es decir quítame alquimia de en medio y permíteme jugar con las cartas como el ritual siniestro el demoní tutor el contrachizo es decir la gente estaba pidiendo este formato intemporal pero sin todas las cartas digitales de alquimia sin esos rebalanceos sin esas cartas con funcionalidades exclusivamente digitales etcétera 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 así que creo que no es lo que la gente estaba pidiendo pero como digo no es un problema es un formato que nos lanzan y a lo mejor cuaja a lo mejor funciona ahora vamos a hablar un poco más detenidamente de las cartas en cuestión porque ya hemos terminado el artículo y os comento qué significa este 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 nuevo nacimiento de este de este juego de esta de esta colección de este formato pues que cartas como presagio porcino van a ser cartas legales en este formato es una carta exclusivamente digital de alquimia vale que va a haber cartas que las cartas rebalanceadas van a estar como estén de acuerdo y luego por ejemplo que cartas como omna van a ser legales en este formato pero cartas como ritual siniestro esta me preocupa bastante van a ser legales en cuatro copias del ritual siniestro puedes llevar o sea puedes hacer manada ritual liliana del velo por ejemplo o manada ritual necropotencia que es otra carta que también va a ser legal en este formato por cierto os comento en han dicho que van a ser legales canalizar tutor demoníaco y artimaña de tibalt vale pero restringidas a una copia de acuerdo pero en cambio no han dicho eso para la necropotencia que también va a ser legal en este formato vas a poder llevar cuatro necropotencias la semana ritual necropotencia vale había una vez igual cuatro copias oco cartas que estaban prohibidas porque eran tremendamente poderosas vas a poder jugarlas en este formato sin ningún tipo de problema o cuatro copias sin restricciones no y luego si las tres cartas que van a estar restringidas a una copia desde el principio tutor demoníaco artimaña de tibalt y canalizar vale bueno vamos a echar un ojillo a estas cartas que os voy a comentar aquí ahora porque ahora mismo en histórico hay una serie de cartas que están prohibidas vale en histórico hay un montón de cartas que están prohibidas sin embargo en este nuevo formato en intemporal van a ser legales porque están prohibidas en histórico histórico es un formato muy poderoso pero pero aún así tiene cartas que son demasiado poderosas para ese formato y están directamente prohibidas bueno pues ahora en este nuevo formato en en intemporal en timeless van a estar permitidas cuatro copias de ellas vale es el caso de agente de la traición alarma contra intrusos artimaña activa el bases de las que va a estar restringida una copia ataque hurtarías blood moon la luna de sangre cañón de los muertos el canalizar va a estar restringida una copia vais a poder contar contraer counter spell el contra hechizo el mítico contra hechizo distorsión temporal va a estar permitido cuatro copias espadas en guadañas inspiración súbita el brainstorm lapsus o sea cartas que son el de hecho el brainstorm es que yo aquí veo varias cartas que deben estar restringidas a una copia directamente como por ejemplo la inspiración súbita el brainstorm debería estar restringida una copia porque es el equivalente al ancestral recol y la necropotencia debería estar restringida una copia porque en vintage que de hecho las cartas que están restringidas a uno en vintage aquí también deberían estarlo como es el caso por ejemplo de la necropotencia vale cartas que más más cartas que deben estar restringidas a una copia once upon a time eras una vez había una vez se llama en español no al final la tradujeron como había una vez aunque es más literario eras una vez no que es como suele escribirse en los libros en las novedades esta carta debería estar restringida una copia al igual que la inspiración súbita no son parecidas pero pero bueno son de un poder similar podríamos decir no bueno van a estar van a solicitar cuatro copias de once upon a time de inspiración súbita tranquilos dentro de un mes todo esto bueno el lapsus no vale pero la inspiración súbita restringida a uno once upon a time o sea es decir había una vez restringido a uno que más cosas obviamente obviamente necropotencia con cuatro dar rituals restringido a uno ritual siniestro restringido a uno okko ya veremos qué pasa con okko yo creo que os van a permitir las cuatro copias no creo que vaya a hacer falta oráculo de tasa carta que tuvieron que prohibir por los combos terribles que tiene fáciles de montar ragaban una carta que está prohibida en histórico se van a poder llevar cuatro copias en este formato yo creo que ragaban ragaban uoko son cartas iba a decir justas son más justas que una necropotencia yo creo que un brainstorm o que un once upon a time ya veremos el título de siniestro cómo vas a permitir jugar cuatro copias no sé esta va a quedar restringida obviamente el relámpago tendría que estar en estándar o sea el relámpago no me falta esto lo he criticado siempre cómo es posible que el relámpago esté totalmente en baneado prohibido exiliado completamente de de magic desde hace tantísimos años especialmente en magic arena que ni siquiera es legal en histórico ni por supuesto en estándar y nunca lo ha sido no doctor demoníaco restringido no copia me parece correcto puro madre mía ya no me acordaba de uno vale cuatro copias es una carta que está bien y velo de verano cuatro copias no hay problema con ello no bueno lo que va a ser como mínimo como mínimo bastante interesante el formato creo que va a ser divertido va a estar rotísimo ya os lo voy ya os lo voy adelantando el formato va a estar totalmente destruido totalmente roto y dentro de un mes o dos meses van a tener que hacer cambios muy profundos ya os digo esas cartas que os comentaba van a tener que restringir una copia parece que el espíritu del formato es que no tenga cartas prohibidas no no lo dicen claramente en ningún sitio de su artículo dice no este formato no va a tener cartas prohibidas bueno si lo dicen pero no si lo dicen cuando dicen que vas a poder jugar con todas las cartas que existen en magic arena todas las cartas de magic arena esa frase quiere decir que no puede tener prohibidas el formato porque entonces ya no puedes jugar con todas por ejemplo extrapolándolo a vintage el formato en el cual se pueden jugar con todas las cartas de magic en físico pues tampoco es cierto hay una lista de cartas que están prohibidas en vintage prohibidas no restringidas a una copia hay una lista muy grande de restringidas una copia y aparte hay una lista de otro porrón de cartas que están prohibidas completamente en el formato es el caso de todas las cartas de apuesta inicialmente cuando nació magic a richard garfield le pareció muy gracioso que en cada partida te apostas es una carta vale y bueno pues había una serie de cartas que interactuaban con tu apuesta y la podían cambiar con otra carta del mazo o cosas por el estilo vale estas cartas las quitaron porque querían erradicar el concepto gambling o apuesta del juego y aparte por problemas legales seguramente vale no sé cuántas cartas son las cartas de apuesta unas pocas cartas de apuesta cartas de habilidad física como es el caso del caos orb y es como que había física si el caos orb lo tirabas hacia arriba y lo que y donde cayese destruía las cartas que estuviese tocando entonces algunas cartas que están prohibidas y también hace un par de años prohibieron cartas por razones históricas podríamos decir o por conflictos culturales o cosas de ese estilo no por polémicas de cualquier tipo que pudiera haber no es el caso por ejemplo de la cruzada no que es un concepto de de confrontación religiosa entonces lo han querido quitar han querido quitar algunas cartas que estaban que podrían crear algún tipo de controversia de cualquier tipo y había pues yo que sé otras no sé cuántas cartas fueron cinco o seis cartas más que decidieron prohibir hace un par de años y también están prohibidas en vintage vale pues en pero como digo son cartas muy excepcionales y porque van 30 años de historia en cambio aquí en este formato de intemporal parece no parece que haya necesidad de que vayan a tener que prohibir radicalmente ninguna carta porque esos motivos no van a los que os he dicho apuestas razones históricas abrir a física no van a no van a proceder aquí en magica arena en formato digital no existen esas cartas y no van a existir esas cartas ninguna de ese estilo así que parece que sí que van a poder cumplir su promesa es cierto que hay cartas que están mega rotisísimas como es el caso bueno de el habitual el canalizar el tutor demoníaco artima negativa al que ya se ven restringidas a una copia y otra lista que se ha mostrado antes las que están prohibidas en histórico como por ejemplo ya digo en cartas cartas como dónde está bueno es alguna de las que hemos estado comentando antes a mí no creo en cual estaba pensando en particular para inspiración súbita no no es una carta que haya que prohibir pero que están muy bien restringidas a una copia eso sí que está que está clarísimo ya veremos qué es lo que pasa pero yo vaticino que el formato va a salir creo que el formato está bastante bien yo tengo ganas de jugar este tipo de cosas tipo de mazos loquísimos pero obviamente ahora mismo yo no sé por qué han sacado una lista restringida es una copia tan corta y como mínimo ya os digo inspiración súbita tienen que restringir la 1 cuando se ha ponido en restringido 1 obviamente negro potencia restringido 1 y no puedes permitir un formato con 4 dar rituals si quieres que el formato esté sano y que no haya otras cartas y es no que el dar ritual está bien pero no es para tanto no es que el problema no es el dar ritual el problema es lo que te van a jugar en el primer turno gracias a hacerte maná ritual ritual te juegan algo de coste 5 en el primer turno vale entonces es el problema del ritual no porque o ritual en sí no yo creo que el contra hechizo puede estar 4 copias incluso va a ser un formato poderoso lógicamente es decir que yo creo que está bien pero que va a haber va a haber retoques vale obviamente esto no se puede quedar así así bueno veremos qué es lo que pasa en el futuro hablaremos de cans de tarkir porque es una cosa que me había olvidado completamente de ello en los próximos días y el día 12 de febrero pues seguramente estemos aquí jugando el nuevo formato así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego